Yo soy el águila de Zacatecas Y no presumo de muy perón Nacido en Florencia, San Mateplas Y se los brindo de corazón A mí me gusta cantar con banda Y andar de parra por la ciudad Con tres mujeres aquí a mi lado Porque me inspiran para cantar Enamorado de las mujeres Que al fin de cuentas me pagan mal Pero las quiero solo pa' un rato Venga las otras para gozar Y aquel que no lo quiera creer Yo soy el padre de más de tres Salgan de la águila de Zacatecas Amigos míos, ¿cómo la ven? Y ya le vamos a dar un saludo Para toda esa raza pesada De la Fuente de California, compa Yo soy el águila de Zacatecas Que a California vino a cantar Canto con banda o con orteño Porque la paso a todo dar Yo no presumo de muy valiente Pero tampoco me sé rajar Por eso tengo amigos sinceros Como a mis brothers y al alacrán Y aquel que no lo quiera creer Yo soy el padre de más de tres Salgan de la águila de Zacatecas Amigos míos, ¿cómo la ven?